Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ok, en este video les voy a explicar cómo usar lo que en inglés se llama el futuro perfecto y el futuro perfecto continuo. Esto es muy fácil. En el video les estoy hablando de mis planes y ambiciones, porque este tiempo se utiliza como para decir cosas que habrás hecho en un determinado tiempo o en hasta cierto momento. Como por ejemplo, si quieres decirlo, para cuando tenga 30 años, habré tenido mi propio departamento, habré terminado una maestría, habré estado viviendo por mi cuenta por 3 años, habré estado cuidando a un perro por 2 años, habré estado enseñando por 10 años, habré comprado una motocicleta, habré viajado al extranjero, habré estado enseñando online por 5 años en línea. Y ya. Esto en inglés lo dirías así. Primero, para el futuro perfecto. Lo que vas a necesitar es tu sujeto, luego el auxiliar will, más el auxiliar have. No importa si es he o she o it, en todos los tiempos vas a usar have, porque ya usaste will, siempre va a ser will have. Y después necesitas un verbo en participio y tu complemento. Entonces, persona, will have, verbo en participio, complemento. Para el futuro perfecto continuo necesitas la persona, más el will, have, been, will, have, been, luego un verbo en gerundio, o sea con ing, y tu complemento. Y ya, es fácil, ¿no? En los materiales de abajo te voy a dejar una transcripción del texto para que si quieres la traduzcas al español y te voy a dejar una lista con los verbos que usé y las palabras que te pueden servir como vocabulario. Muchas gracias, espero que te sirva mucho este video. Y bye, nos vemos en la próxima.